Que para mí este es uno de los momentos más emotivos de mi vida. El 2 de marzo de 1974 asesinaron a Garrote Vidas a los dos muchachos. A él le mataron. Pero con él nos unimos también todos. Nos robaron una parte de nuestro mundo. Él era un personaje que luchó por un mundo mejor. Por un mundo justo. Él no llegó a ver ese mundo. Se lo robaron. Quizá nosotros tampoco lleguemos a verlo. Y más con lo que estamos viendo que tenemos hoy en día. Pero eso no quiere decir que haya que pararse de no seguir en el camino. Sus hermanas, Karma, Inma, Marzona, están aquí hoy con nosotros no sólo por ser sus hermanas, sino por habernos dado un ejemplo increíble de lucha y tesoro por la justicia. Aquí las tenéis. Muchas gracias. En septiembre del 73, cogeron a Salvador, hubo un tiroteo dentro de una portería, lo cogeron, se ahorró las torturas porque fue directamente al clínico, porque nos ajustamos un poquito. Gracias. Gracias. ¿Ya? Septiembre del 73, mi hermano Salvador es anarquista. En una redada cae en Barcelona, hay una pelea con la policía, lo ponen dentro de un portal, hay un tiroteo bastante espléndido por todos los lados, e ingresa directamente al clínico. Entonces, de allí ya pasa directamente a la modelo. Nosotros nos enteramos al cabo de dos días, o sea, nadie nos comunicó que lo había cogido ni nada. Entonces, fue el plano de Carrero Blanco, y aquí cambió completamente la historia. Rápidamente se organizó el Consejo de Guerra Militar, con los militares que estaban en el Consejo, ninguno de ellos era abogado, no admitieron las pruebas de balística, estaban dentro de una portería y no se sabía por dónde habían entrado las balas y todo. El policía que resultó herido estaba en el Hospital Clínico de Barcelona, que es un centro anatómico forense, y la policía se lo llevó a una comisaría del barrio, y allí dicen que le hicieron la autopsia. Lógicamente no se admitieron las pruebas de balística que nuestro abogado presentó. Al cabo de enero y en marzo, cada viernes, nuestro abogado nos decía que estuviéramos más o menos preparadas, porque Franco podía firmar la pena de muerte y ejecutarse en 12 horas. Y así sucedió. El 1 de marzo, que era un viernes, nos llama el abogado y dice ya todo el proceso que está en marcha. Bueno, ya diréis la justicia que se aplicó a ninguna, no admitieron, bueno, toda una pantomima. Y se ha mantenido esta pantomima durante todos los años que han seguido, sea el gobierno que sea. O sea, la impunidad del franquismo está clarísima aquí, exigente. Hemos ido, al cabo de 10 años, podíamos ir a Estrasburg para pedir una revisión del caso. Nos la denegaron porque España no pertenecía a la Unión Económica Bordeal. Después, en Cataluña, el grupo de España Republicana lo sacó en el Parlamento y sí que dieron un dinero para que unos abogados prepararan otra vez el caso y pudieran entrar en el Supremo Militar. Se trabajó muchísimo, bueno, costó dos o tres años de faena y bastantes dificultades también para acceder a todos los papeles y todo el sumario y toda la historia. Se presentó en el Supremo, nos lo denegaron otra vez y cumplía todos, todos, absolutamente todos los requisitos que se pedían. Después pasamos a Constitucional, también lo denegaron y después ya por último fuimos otra vez a Estrasburg y aquí sí que ya fueron escuetos. No se admite a tránsito. Y punto. Y nada, este verano nos llamaron gente de la comuna y estamos muy encantadas y además de estar con todo el mundo, con todo el sufrimiento de todos los que estamos aquí y los que no estamos, que se pueda transformar y poder conseguir, bueno, conseguir es en catalán, y podamos terminar con esta oportunidad. Gracias. 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 Muchas gracias, muchas gracias a vosotras que han venido.